Ante la crisis ambiental que se ha vivido en los últimos días en la ciudad, el transporte público de Medellín comienza a realizar aportes modificando sus vehículos, ya que estos también aportan partículas contaminantes al aire. Son vehículos amigables con el medio ambiente, son vehículos que son accionados con gas natural, entonces las emisiones son muy mínimas comparadas con los vehículos tradicionales accionados con combustibles como el diésel. Además de ayudar a la calidad del aire de la ciudad, estos 15 vehículos cuentan con mayor capacidad y comodidades para los usuarios, como acceso para personas en situación de discapacidad, wifi y cámaras de seguridad. Muy bien porque lo que necesitamos es conservar el medio ambiente. En realidad me parece una medida perfecta, apenas para la ciudad que está innovando, que está yendo hacia adelante. Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín se avanza en la culminación de los carriles exclusivos solo bus, para que estos buses y los demás que ruedan por la ciudad tengan un mayor rendimiento y disminución de tiempo en el servicio. Todavía nos falta, llevamos un avance del 46%, estamos haciendo socializaciones también en el corredor de la avenida El Poblado, próximamente arrancaremos a señalizar y esto lo que pretende es precisamente darle más eficiencia a la operación del transporte público. Se espera que comiencen a llegar otros 90 vehículos más a la ciudad con estas características, que aporten a la disminución de emisiones de partículas contaminantes en el aire y brinden mayor confort a los ciudadanos de Medellín.